Hola, hola a todos y todas, bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa y yo me llamo Beate y soy una lituana que vive en México y bienvenidos a este nuevo video relacionado obviamente con mi país natal, Lituania ¿Cómo estamos en verano? Bueno, para los lituanos el verano se acaba, digamos que en un mes y unos días pero bueno, técnicamente todavía estamos en verano y el verano es esta temporada cuando gente, pues digamos que la gente más viaja especialmente es cuando más, o sea, los extranjeros van a Lituania a conocer mi país a conocer pues sus ciudades y otros lugares, digamos así y una de las cosas pues más importantes básicamente durante un viaje es la comida y dije, quiero compartirles tres lugares donde pues ustedes pueden comer en Lituania lugares donde pueden comer comida tradicional lituana porque obviamente me parece más difícil que pues ustedes encuentren a un lituano que les invite, digamos que a su casa y ahí cocinen, ¿no? entonces este, yo creo que esa información puede servirles obviamente encontrarán ustedes lugares que ustedes conocen ya, este, que existen en sus países no sé, como McDonald's, si quieren sushi hay sushi, si quieren pizza hay pizza y hay otras cosas, digamos así, carnes, pollo, ensaladas, o sea, de todo eso obviamente hay pero creo que el chiste es probar cocina pues local, tradicional así que si les gustaría conocer esos tres lugares, obviamente quédense a ver este video bueno, antes que nada yo creo que esta información le va a servir a alguien que piensa viajar solo es decir, no, si no van a comprar un viaje ya organizado porque ahí sí, pues por eso, por algo, digamos así, son viajes organizados ya no tienen que pensar en nada, ni en el hotel, ni en el transporte, ni en dónde o qué van a comer o a qué hora van a comer esa información más que nada va a servir a las personas que pues organizan sus viajes solos es decir, compran sus boletos solitos buscan información sobre el transporte, cómo viajar dentro del país o cómo llegar al país también, digamos así, si llegan primero a otro lugar, otro país, otra ciudad y pues buscan lugares para comer obviamente yo creo que la opción más económica siempre es ir a un súper, digamos así si lo encuentran cerca y comprarse pues cositas ahí que verdura, que tal vez pan o jamón o algo así hacerse sandwichitos, normalmente sale lo más económico pero si ustedes quieren probar al menos una vez en su viaje no sé, pasen tres días, una semana, un mes en Lituania si quieren probar pues cocina tradicional o pues lo más parecido porque yo creo que lo tradicional, lo más parecido es, digamos así o lo mejor probar en una casa obviamente, si logran hacerlo, perfecto pero si no, aquí les traigo tres nombres de tres lugares que existen al menos en las ciudades más grandes de Lituania en las tres ciudades más grandes, esos restaurantes algunos tienen más sucursales, otros tienen menos sucursales esos lugares normalmente tienen menú en inglés así que si hablan inglés no deberían de tener ningún problema tanto con el servicio como con el menú, digamos así y lo pueden leer y entender en inglés también existe el menú en internet y normalmente viene con precios, no como aquí en México luego en internet si te dan el menú, pero sin precios la verdad es que es un choque, digamos que culturar un poquito para mí en ese sentido y si no hablan inglés, obviamente ya es más complicado pero yo creo que con un Google Translator o algo así pueden, pues, digamos que de alguna manera pedir comida y todo eso, yo he visto luego extranjeros que no hablan inglés o dos, tres palabras y pues sí, con el dedito como dicen porque muchas veces vienen con fotos los menús y entonces, esos tres lugares son de comida tradicional lituana pero también en su menú van a encontrar otras cosas por si les gusta la comida, digamos así y quieren volver a ese lugar pero ya no quieren pedir nada tradicional de lo más tradicional, obviamente son los zeppelini que son como unas bolitas, digamos así de papa con carne adentro y pues hervidas, digamos así hay diferentes variaciones normalmente tienen diferentes variaciones tienen como una variación vegetariana podríamos decirle, decirlo que es con requesón por si ustedes no comen carne pero pues normalmente tienen como diferentes tipos de zeppelina y los más tradicionales son con carne y con tocino, digamos así y con crema también normalmente venden como panqueques o bueno, tortitas como quieran llamarlo de papa como sea que se conozca eso en sus países también otro tipo de tortitas que son jamay chubline normalmente tienen esos lugares a veces puede pasar que estén como agotados digamos así si mucha gente pide y de repente no la calcularon bien porque en verano muchas veces esos lugares justo es cuando reciben mucha gente y también pues mientras me estaba preparando para este video estuve viendo que en creo que es la página TripAdvisor donde tienen la puntuación de más o menos 4 4.5 puntos valga la redundancia de los 5 los 3 lugares y a ustedes tienen que buscar cuál pues le parece mejor tal vez, no sé por que las fotos les agradan más tal vez o los precios les parecen como más no sé, asequibles para ustedes digamos así o les queda más cerca el lugar de donde van a quedarse ustedes, etcétera, etcétera pueden leer opiniones obviamente las opiniones muchas veces obviamente dependen tanto de la persona que les atendió como del lugar tal vez no necesariamente o sea, si el restaurante tiene 5 sucursales no quiere decir que en las 5 los van a atender de la misma manera posiblemente la comida sea pues igual digamos así pero pues el servicio ahora sí que es como aparte por así decirlo también esos lugares muchas veces se caracterizan como por el ambiente como diferente como auténtico por así decirlo igual les ponga una que otra foto y pues sí espero que encuentren uno que les guste más al final si no se me olvida les comento cuál es mi preferido y yo he visto que normalmente tiene mucha gente digamos así en verano y bueno entonces el primer lugar que donde pueden comer probar comida tradicional lituana o al menos algunos platillos si van no sé 3, 4 personas viajan juntos pueden pedir diferentes platillos para que los prueben se llama Katpedele Katpedele les pongo este el nombre del lugar tiene a varios sucursales en el país creo que solamente no tiene en Clayped me parece pero bueno igual les pongo las direcciones o los enlaces de las direcciones o donde pueden encontrar esos lugares y ese restaurante como les acabo de decir tiene tanto comida tradicional lituana por si buscan algo tradicional como otras cosas por si no les interesa digamos que probar comida tradicional lituana yo he comido en este lugar bueno comí solamente una vez de hecho fue el verano pasado y la verdad es que a mi sinceramente no me latió mucho tengo otro favorito por así decirlo pero estuve leyendo pues los comentarios de otras personas y pues mucha gente pues si está pues contenta feliz digamos que con ese lugar a lo mejor pues simplemente fue mi experiencia fue el platillo que pedí o pedimos porque no fui sola digamos así así que bueno cada quien con su experiencia pero les comento pues sé que este es uno de los lugares donde puedan comer otro lugar se llama Bernalu Ujega Bernalu Ujega este lugar este restaurante me parece si no lo recuerdo mal tiene más sucursales y tiene sucursales en las tres ciudades más grandes de Lituania que es Vilnius la capital Kona la segunda ciudad más grande y Kleypeda la tercera ciudad más grande que es un puerto es decir si van a la playa pues ahí pueden buscar ese lugar y tiene comida rica también he comido en ese lugar bueno no comí en Kleypeda comí en Vilnius en el centro de la ciudad en la calle Pilius o del castillo ahí está una de sus sucursales por así decirlo es un lugar bastante auténtico en cuanto también a su digamos que el ambiente al igual que donde yo comí en Vilnius en Katpedele tiene pues el ambiente es muy bonito la verdad no puedo quejarme de eso es muy muy auténtico por así decirlo entonces Bernalu Ujega de nuevo tienen platillos lituanos tradicionales tienen otras cosas también no todos los menús no o sea no de todos los lugares coinciden de repente en algún lugar tal vez pueden encontrar algo que no pueden encontrar en otro los tepelen y si los encuentran en todos los lugares porque es el platillo tradicional lituano número uno digamos así por excelencia por así decirlo y ahí por ejemplo si me gustó la comida y bueno yo lo que pedí ese día digamos así a mí me gustó también estuve leyendo las opiniones y la gente pues parece estar contenta así como que hablando en general y mi lugar por excelencia el que yo les recomiendo he comido varias veces en una sucursal en particular por así decirlo pero también me tocó comer en otro lugar ahí mismo en la capital de Lituania Vilnius en la calle Pilias hay dos sucursales una normalmente está como mucho más llena que la otra a ver si les puedo poner la foto de ese lugar pero bueno si llegan o si tienen suerte de llegar a cierta hora antes de que llegue mucha gente por ejemplo antes de la hora de la comida o antes de la hora de la cena digamos así entonces o sea un poquito más temprano o un poquito más tarde entonces pueden encontrar lugar porque ese lugar sí es bastante auténtico por su ambiente digamos así parece como si estuvieras en una cabanita o sea si estás dentro digamos así del lugar porque también ponen luego mesas afuera y la verdad es que nos encanta toda la familia los cepelines nos encantan de ahí son suavecitos tienen un sabor delicioso a mi esposo y mi mamá también les encanta la tripa rellena que hacen ahí por ejemplo entonces ese lugar es el lugar preferido de toda la familia por si a mí me lo preguntan digamos así y ese lugar se llama Etno Dvaras Etno Dvaras antes se llamaba de otra manera ahora ya desde hace unos años cambió de nombre se llama Etno Dvaras y tiene estoy leyendo que tiene muchas sucursales realmente en el país no solamente en las tres ciudades más grandes del país sino en otras ciudades me parece que en Xeulé también en Druskín en fin vi que son varias al menos como una seis u ocho tal vez por si pues ustedes deciden conocer otros digamos que lugares de la república la verdad es que ese lugar o sea es número uno para mi familia nuestra familia y este para terminar este video hay que decirles que obviamente en el camino pueden encontrar otros lugares de comida tradicional lituana que no son tal vez tan famosos o conocidos luego en las carreteras hay lugarcitos digamos así que a veces la gente ya conoce y por eso pasa por ahí o simplemente pues ahí existen pero no tienen tal vez tanta publicidad pero ustedes pueden comer comida deliciosa por si no se rentan un coche o algo así pueden detenerse en cualquier lugar digamos que de la república así que no tienen que simplemente o sea solamente comer en esos tres lugares que les estoy mencionando en este video pero simplemente es un dato que yo creo que les puede ser útil digamos que cuando o sea ustedes estén viajando en mi país natal a Lituania cuando quieran comerles de hambre o quieran simplemente probar comida de la cocina tradicional lituana hasta aquí este video un poquito medio culinario digamos así espero que realmente les sirva a la hora de viajar a Lituania por si están en Lituania en este momento o por si están planeando su viaje en un futuro esos lugares abren durante todo el año o sea no es que abran solamente en verano así que si ustedes deciden viajar en noviembre van a estar abiertos van a estar mucho más vacíos obviamente en verano es cuando simplemente se llena digamos así al menos Etnodvar siempre está lleno en el centro de la ciudad de Vilnius pero o sea no importa si es noviembre es febrero es abril o sea cuando quieran ustedes viajar van a estar abiertos no son como de temporada por así decirlo y pues nada si deciden o bueno o después de haber comido de estos en uno de estos lugares me pueden dejar saber qué tal les pareció la comida digo yo tengo mi favorito pero pues ustedes pueden decir dónde comieron qué comieron y pues qué tal les pareció digamos así si ya lo han hecho si ya han viajado a Lituania ya han comido en alguno de esos restaurantes también obviamente en los comentarios me pueden compartir su experiencia qué es lo que comieron qué tal les apareció y pues qué tal les atendieron digamos así espero que bien obviamente y nada si este video les gustó les pareció útil interesante por favor denle me gusta compártanlo con las personas que estén buscando información sobre mi país natal Lituania o sobre dónde comer en Lituania y pues suscríbanse a este su canal si todavía no lo hayan hecho si tienen alguna duda o pregunta a las que pues tenga la respuesta y pueda contestarles me las pueden dejar debajo de este video en los comentarios y nada les mando muchos besos y abrazos me cuidan mucho y nos vemos en un próximo video bye 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 Adiós.